El fallecimiento del ex presidente del senado, ex senador de la república, ex miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, Reinaldo Pared Pérez, tal como dije hace unos minutos acá en nuestro programa, conmociona a la clase política de la república dominicana, sirve incluso para reflexionar cuando usted se dedica a inclinar la balanza política a intereses que no son los intereses del Estado, que no son los intereses de las grandes mayorías, por mucho que sea el poder, por mucho que la arrogancia en su momento haga presa de usted y de su entorno, usted nunca sabe cómo va a terminar y Reinaldo Pared Pérez guardando todo el respeto que se merece un fallecido, guardando lo que se merece su familia que está pasando por una situación que nadie quisiera tener, por la cual nadie quisiera pasar, la cual no le deseamos ni a ellos ni a ninguno de los nuestros. Pero tampoco borramos las acciones, nadie puede borrar sus acciones y hay que ver el nivel de desesperación que puede llevar a una persona a atentar en contra de su vida y lograrlo como aparentemente fue el caso de Reinaldo Pared Pérez. Nos preocupa la declaración de la Policía Nacional de que se va a dar una información apegada a la verdad. ¿Y quién ha dudado de que se diga esto? ¿Por qué tiene la Policía Nacional que decir, prometer que se va a decir la verdad? ¿Acaso hay algo gato entre macuto? ¿Hay algo secreto? ¿Hay algo tapado? ¿Hay que acomodar alguna declaración? No. La Policía Nacional solamente, entiendo yo, tiene que decir, en su momento, luego de que culminen las investigaciones de rigor, se va a comunicar qué realmente ocurrió. Pero decir, se va a ofrecer la verdad. ¿Y quién ha dicho que no se va a ofrecer la verdad? Se están poniendo delante. Eso es preocupante y absolutamente inadecuado. ¿Cómo ha sido inadecuado publicar una fotografía de Reinaldo Pared Pérez yaciendo en el suelo? Pero, ¿y si no se suicidó? ¿Y si lo mataron? Hay que esperar las investigaciones. Los forenses tienen capacidad, y sobre todo que eso está fresquecito, para saber, pero no contaminen la investigación. ¿Y a dónde está también la ética profesional? ¿Quiénes tuvieron acceso al cadáver? Solamente su familia, los, o él, o la, o los médicos forenses, agentes de la Policía Nacional y Fiscalía, Ministerio Público. O sea que, ¿uno de ellos fue que tomó la foto y la filtró? ¿Y dónde está la dignidad de las personas? ¿Dónde está la ética periodística? ¿Ese es el problema de tener el país lleno de bloccitos, de personas que no son periodistas, enganchados a periodistas? No, la ley es específica. Esto no puede seguirse permitiendo. Esto no puede seguir permitiéndose jugarse con la dignidad de una persona. Estoy al lado de la familia de Reynaldo Pared Pérez, y estoy más que seguro que ellos no han filtrado, no han filtrado ni fueron quienes filtraron una foto en una situación tan, tan denigrante. Hay que apegarse a la ética. No importa que sea una persona políticamente contraria a nosotros. La dignidad de las personas y de las familias debe ser preservada. Esto, esta forma tan festiva, tan alegre de ejercer un periodismo sin ser periodista, de ejercer la comunicación sin ser comunicador, tiene que pararse, tiene que frenar. El cadáver de Reynaldo Pared Pérez merece respeto como lo merece el cadáver de cualquier persona. Sus familiares merecen respeto. La clase política que le seguía merece respeto. Hay incluso, señoras y señores, unos rumores que como tal, lo comento como rumor, que él había, lógicamente tenía un cáncer desde hace un par de años, y eso era consabido, físicamente estaba en una situación insostenible, y había sido llevado por esa situación a verdaderas depresiones. Pero hay un sector que ha comentado, y habría que investigar si es cierto, parte de las investigaciones tienen que conllevar a ello, que desde que se anunció una posible batida de la Procuraduría General de la República, que se llamaría Odebrecht 2.0, que eso pudo haber preocupado a Reynaldo Pared Pérez. Tengo que repetir, se está comentando y está tomando fuerza dicha apreciación, y hay que esperar realmente a ver qué pudo haber pasado. Estar seguros de que fue un suicidio. Vamos a ver qué opina el alcalde de Santiago, el licenciado Abel Martínez Durán, sobre su fallecido compañero de partido, Reynaldo Pared Pérez. Pasamos ahora con el alcalde Abel Martínez. Angojados, profundamente tristes por el fallecimiento de nuestro hermano, compañero de partido, uno de los constructores de la democracia interna de nuestra organización, de los artífices de los triunfos también de nuestro partido. Estamos de luto, estamos de duelo. Un gran hombre, honesto, digno, trabajador, se ha ido. En el caso nuestro, un hermano y amigo, que compartimos más de 20 años. Recuerdo cuando era presidente de la Cámara de Diputados, que él también era presidente del Senado. Siempre coordinábamos los consejos que nos daba. Su actitud siempre frontal, firme. Aprendí mucho de él y, bueno, los recuerdos quedarán siempre en nuestro corazón. Como peledeísta, este es un momento de mucho dolor, pero también pedimos a Dios que lo tenga a su lado y que le dé fortaleza a sus familiares, a los amigos y a la familia peledeísta. ¿El legado que lo ha dejado? Bueno, ha sido un constructor no solamente de la democracia interna de nuestro partido, sino un demócrata carta cabal. Dirigió el Senado de la República siempre con esa firmeza, apegado siempre a los principios de ética, apegado a la ley, apegado a la Constitución y, sobre todo, le caracterizó siempre su transparencia y su frontalidad. Un hombre de frente, un amigo leal, un amigo sin poses. Es una gran pérdida y, bueno. Visiblemente afectado, como es comprensible, el alcalde de Santiago Abel Martínez, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana con miras a las elecciones del año 2024. Muy lamentable, realmente. Señores, Serafín Canario, destituido de la administración de Punta Catalina en medio de una inexplicable e insostenible crisis eléctrica, incluso se descuidó con la compra de carbón, teniendo el presidente Luis Abinader en persona que negociar carbón desde Colombia. Ahí está otro de los inútiles, ineptos que han decepcionado a Luis Abinader de las personas que decía el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que tenían que ser los administradores del Estado porque eran las personas capacitadas. Otro de los megapopis que hunden a República Dominicana sobre quienes Luis Abinader ha puesto a descansar las finanzas y el destino de República Dominicana. Tengo opiniones sobre lo que está ocurriendo sobre las expresiones de funcionarios prácticamente desafiando a Luis Abinader después de su decisión de no introducir la reforma fiscal ahora. Eso lo vamos a dejar para el lunes porque es un tema delicado el cual quiero tratar muy a fondo. A ustedes, como de costumbre, les invito a permanecer en sintonía con la programación del canal de los campeones Luna TV Canal 53. En breve continúa nuestra programación regular. Recuerden que si Dios quiere, este programa se reemite en diferido a las 6.30 de la tarde. Si Dios quiere, también a las 9 de la noche la opinión de Carlos Benoit. Mientras tanto, como de costumbre, les invito a permanecer en sintonía con nosotros y nos juntamos, Dios mediante, en la próxima ocasión. Desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe a donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Dírame, dírame, dírame usted. Estoy en línea contigo, opine, dírame usted. Dírame usted. Dírame, dírame, dírame usted. Croningen los Benoix que te pone al aire en Luna TV. Dírame usted.